Gracias a una alianza entre una empresa internacional y la Asociación de Productores de Aguacate del municipio del Retiro, se reinició la exportación de aguacate Haas hacia Holanda. Este fin de semana se realizó el tercer embarque, que contiene 20 toneladas de aguacate, todo bajo condiciones y protocolos internacionales que han permitido la comercialización de este producto. Económicas en hora 13. Gracias al convenio celebrado con una empresa internacional, los productores de aguacate del Retiro enviaron este fin de semana su tercer embarque de la fruta hacia Europa. Abastece principalmente las cadenas de supermercados en Europa, por esa razón está comprometido a suministrar 12 meses del año fruta a estas cadenas. Antioquia y otras regiones del país producen en una época en donde el producto está menos abastecido en Europa. Con el de este fin de semana ya se han enviado tres contenedores a Europa. La idea es que a partir del mes de febrero, ya con algunos productores que han cumplido con los procesos de calidad y de manejo para el producto de exportación, iniciaremos también a exportar directamente a Ploare. Lo importante es que los productores antioqueños se han tomado muy a pecho el hecho de tener las condiciones técnicas y buenas prácticas agrícolas para certificarse y poder exportar. Los productores han entrado en conciencia y han entendido que para poder llegar a un proceso de exportación es indispensable estar certificados en la norma Global Gap. Se ha hecho un proceso de preparación con todo el grupo que está acá en el proceso de exportación y ya todos tienen su certificado global. Para este año la Secretaría de Agricultura del departamento apoyará el proceso productivo de aguacate JAS gracias a 11 escuelas de campo, 5 en el oriente, 4 en el norte y 2 en el suroeste del departamento.